Claro que sí, efectivamente, señores, estamos aquí bien acompañados el día de hoy, nada más y nada menos que Maluma. Hermano, bienvenido aquí a tu casa. ¿Qué pasó, hermano? Platícanos sobre Fame. Arrancas con Fame. Bueno, Fame, ese es el nombre de mi nuevo disco y el nombre de mi nueva gira. Vamos a estar alrededor de 22 conciertos por todo Estados Unidos. Entonces, me siento, hermano, me siento muy feliz, muy agradecido. Fame es todo menos fama. Significa fe, alma, música y esencia. Y eso me identifica como ahora un poquito todo lo que está pasando con mi carrera y con mi música. El préstamo también es uno de los temas más esperados hoy en día, que ya se está haciendo oficial en este día. Platícanos sobre esta canción. Bueno, la verdad es que yo no lo di, yo lo presté. De eso se trata la canción. Tiene un doble sentido. Es una canción un poco jocosa, pero que al final tiene un significado muy bonito. Oh, shit. Huele de mal. Listo. It's fine. ¿Voy? El préstamo es mi nuevo sencillo. Es una canción producida por Kevin y Chan, escrita por Edgar Barrera y por mi persona. Es una canción que tiene un doble sentido ahí, como un poco jocosa, pero yo sé que les va a gustar mucho. Se van a enamorar un poco de la canción. En vivo anunciamos que Maluma será la voz oficial de la canción de Coca-Cola en el Mundial. Guau, guau, guau. Cuéntanos qué significa para ti eso. Me siento muy feliz, hermano. Siempre soñé con este momento, hacer la canción de Coca-Cola para el Mundial. Eso es algo que nunca imaginé. Y ahora que el fútbol es mi gran pasión y es también junto con la música, se juntaron los amores que tengo por ahí, entonces es muy bonito ir a Rusia y disfrutar del Mundial y a la vez estar trabajando y haciendo buena música. ¿Te imaginas cantando en ruso? ¿Hablas algo de ruso más o menos? No, no, no. Ruso. Imposible. Creo que es muy difícil. Claro. Oye, para nadie es un secreto que te gusta el fútbol, que eres amante de este deporte. Si jugarías hoy en día, ¿qué posición te gustaría jugar y por qué? Bueno, jugaría volante 10, volante de creación. Casi siempre jugué toda mi vida en esa posición, entonces, porque soy muy creativo. Creo que de ahí viene también como mi música. Soy muy creativo y soy como muy estratega, entonces esa sería una buena posición en el terreno de juego. ¿Messi o Cristiano? Uf, los cogería los dos y los juntaría. Haría uno, porque lo que no tiene uno, no tiene el otro. Entonces, son grandes jugadores. A Messi lo quiero mucho, es mi amigo. Sorry, Messi, te quiero. Claro que sí. Oye, me te hemos visto ya, creo que vas por la segunda colaboración, si no me equivoco, con Shakira. ¿Qué tiene tu compatriota? ¿Qué te gusta trabajar con ella? Muchas cosas, disciplina, constancia, es muy estricta. Me gusta mucho eso de ella, he aprendido muchas cosas de Shakira. Aparte, pues todo Colombia, pues todo el mundo la quiere y para mí se representa mucho. Ha sido una maestra para mí en muchos sentidos. La gente te ve hoy en día en el éxito, pero no sabe que te ha tocado luchar mucho por estar donde estás ahora. Ahora te puedes dar muchos lujos, como ese Ferrari que vimos, como un reloj. Bueno, ¿cómo te sientes el poder hoy día? ¿Date este tipo de lujos? ¿Y cómo te sientes que en las redes mucha gente te los admira? Es chévere, es bonito. Igual las cosas materiales para mí no representan nada realmente. A mí lo que realmente representa es el amor, el cariño de la gente. Entonces las cosas materiales, pues sí, se las disfruta uno, pero te dan entretenimiento, más no te dan alegría, no te dan felicidad, no te dan tranquilidad. Me los disfruto, me los gozo y para eso estoy trabajando fuerte, para darme mis cariñitos. Claro, ya casi para despedirnos, hoy en día muchas celebridades están contando sus historias, sus vidas. Lo está haciendo Nicky Jan en una serie, lo ha hecho Luis Miguel. Maluma ha considerado llevar su vida quizás a la pantalla grande o plasmar tu historia en un libro. Sí, me encantaría, la verdad sí me encantaría que la gente conociera un poquito de mi carrera, de dónde vengo, de lo que soy yo. De pronto por ahí hay algunos planes de hacer algo muy interesante, entonces prepárense porque hay muchas sorpresas. Sí, muchas gracias hermano.